amigos se vienen los nuevos juegos que ya se han filtrado tanto de playstation plus extra deluxe essential premium todo lo de playstation plus que se viene para el mes de septiembre así que quédate hasta el final del vídeo pero no sin antes recuerda suscribirte y activar la campanita para estar informado antes que nadie de este tipo de información también pasa también canal de tweets que te lo dejo en la descripción que sumo partidas privadas de fortnite warzone gartip phone fall gays entre otros juegos más así que pásate por ello pero bueno volviendo al tema chicos sea les ha filtrado todo a sony por este momento así que les tengo la lista y los trailers de cada uno de los juegos que van a estar apareciendo en este vídeo y que vas a poder descargarlos si eres miembro de alguno de estos playstation plus si no sabes todavía en qué consiste que de playstation plus te invito a que vayas a pasarte a mi lista de vídeos que tengo varias cosas donde esto les explico cuál es el que les conviene más qué beneficios tienen algunos trucos y cosas de ese estilo pero te recomiendo que te pases a ver pero bueno vamos a empezar con el playstation plus esencial donde sabemos que te dan tres juegos mensuales sin ningún problema y aquí te los voy a estar nombrando como primer juego tenemos el toem a foto adventure que el cual prácticamente es donde emprende una experiencia encantadora y utiliza tu ojo fotográfico para descubrir misterios del mágico toem así es como se llama que prácticamente es una aventura que está dibujada a mano y pues ahí vas hablando con personajes excéntricos donde tú vas a tratar de resolver problemas con algunas fotos geniales y pues también te vas abriendo paso a un paisaje relajante el siguiente juego se llama net for speed hate así o he no no sé cómo se pronuncia pero es de playstation 4 y pues tratará de dominar la oscuridad perseguir la luz y pues es donde vas al límite donde estás corriendo esos coches y también tratas de ganar pues algunas carreras para poder conseguir dinero ir mejorando tu coche tras tratar de rapar puedes ir haciéndote tus cosas ir mejorando coches de pintarlos bla 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 haz lo que tú quieras ya nosotros ya sabemos en qué consiste este juego y pues también vas a enfrentarte en la noche más que nada en las carreras callejeras que también son clandestinas puedes para aborcar una reputación muy buena ante este juego eso realmente es algo que ya muchos de nosotros hemos jugado y pues sinceramente creo que está decente para agregarlo al playstation plus es hecho y ya por último chicos tenemos el juego de grand blue fantasy versus que prácticamente es un se acerca mucho al estilo de street fighter que es para que le entiendas más o menos en qué consiste ese juego y pues es más que nada que tiene la particularidad de que puedes incluir algunas habilidades que prácticamente son como ataques especiales que tienen esas personas esos personajes y pues obviamente cada uno tiene lo suyo ya que lo vas a efectuar y pues vas a hacer daño de distinta manera a cada enemigo y bueno chicos estos son los juegos del playstation plus essential que los estaremos descargando el día 6 de septiembre a eso del mediodía ahora méxico aproximadamente pero bueno aún falta para que salgan solamente que no están disponibles en este momento así que 6 de septiembre como siguiente opción chicos tenemos el playstation plus extra recordemos que si eres miembro del deluxe o del premium también puedes gozar de estos beneficios y te voy a dar una lista un poco larga de juegos y te lo diré brevemente el primero se llama de club que prácticamente es desarrollado por arcane studios y que es un título de acción en primera persona shooter en el que dos asesinos rivales se ven atrapados en un bucle temporal en la misteriosa isla de blackref condenados a repetir una y otra vez el mismo día este suena muy interesante y siento que está muy bien el concepto de la trama de este juego pero pues hay que esperar a ver qué tal se qué tal está el siguiente juego se llama assassin's creed origins que ya muchos de nosotros sabemos a qué se refiere que está ambientado en egipto más que nada y pues viene teniendo un comienzo nuevo en comparación de los demás donde experimentas una forma de pelear mientras exploras las majestuosas pirámides y las tumbas secretas a través del territorio del antiguo egipto y también pues vas a encontrar inolvidables historias a lo largo de esta travesía que sinceramente tiene una calidad visual muy buena chicos está también el de watch dogs 2 que prácticamente vas a explorar un masivo y dinámico mundo abierto al estilo gta y pues vas a brindar una increíble variedad de posibilidades en el juego vas a poder usar habilidades de hacker para poder abrir paso a los diferentes vecindarios del área de la bahía que que viene siendo san francisco marín conti oakland y silicon valley también tenemos el juego de dragon ball xenoverse 2 donde contiene una ciudad nueva y también tenemos muchas más opciones para personalizar un personaje de nosotros y también hay multitudes con nuevas características y mejoras especiales en comparación del juego 1 y también pues vamos a unirnos y volar para poder proteger el tiempo de esta historia de dragon ball el siguiente se llama spirit fader far wall que es un juego de gestión sobre la muerte eres estela que vas a guiar a los espíritus y la maestre de un ferry que transporta a los muertos construye un barco más que nada como para explorar un mundo te vas haciendo amiga o amigo de los espíritus y tienes que cuidar de ellos antes de guiarlos hasta el más allá este es un juego un poquito perturbador pero bueno siento que está quizá y tiene una buena un buen concepto para todos los jugadores el siguiente se llama chicory a colorful tail que bueno este viene siendo un juego de aventuras en la vista de un pájaro donde está lleno de personajes pintorescos que parecen sacados como un libro para colorear y vas a poder utilizar estos poderes de la pintura para poder explorar resolver resolver puzles y también hacer algunas amistades y dibujar donde quieras en la pantalla el otro juego es uno de los que ya hemos visto anteriormente en playstation plus y al cual se llama monster energy super cross que prácticamente es un simulador de motocross que es para los fans de estas carreras extremas prácticamente es una temporada más de lo que se ve en los videojuegos donde el equipo de milestone brinda pues a estos aficionados tratar de generar esta oportunidad de disfrutar como si realmente fueras tú el que está en en ese momento en ese objeto que viene siendo la moto y obviamente vas a competir para tratar de ser el campeón de monster energy super cross el siguiente viene siendo alex kid in a miracle world de prácticamente es un juego donde vas a controlar alex kid y el cual tiene pues un que superar 17 fases salvando obstáculos enemigos que al tiempo va recolectando también juegos con el fin de liberar el planeta aries que pues está en las manos del gobernante tirano y en el grande el otro juego se llama rabbits invasion el cual prácticamente sacada de la serie animada de televisión que se convirtió en un videojuego donde los niños podrán pues jugar una selección de episodios en la serie de televisión y competir en modo multijugador con retos destornillantes o bueno divertidos así por así decirlo de dónde vas a vivir la serie de televisión de una forma nueva ya sea con familiares o con amigos este es un juego family friendly chicos está bueno yo creo que para si es que tienes algún niño pequeño algún hermano pues creo que lo podría jugar sin problemas el otro se llama rayman legends que prácticamente es una pandilla que debe correr saltar y abrirse paso a través de cada mundo obviamente pues para seguir vivos y vas a tratar de corretear descubrir secretos nuevos de cada uno de los legendarios cuadros que vas a irte topando a lo largo de esta historia majestuosa y por último chicos tenemos el juego de scott pilgrims versus the world the game y pues para que no las personas que no lo conozcan incluyéndome el material original de scott pilgrim in the world es como un cómic que prácticamente está centrado en la vida de un veinteañero canadiense que logra salir con la chica de sus sueños que se llama ramona flowers que creo si mal no recuerdo hay una película de esto iniciando con ello una serie de enfrentamientos contra unos siete ex novios que tiene que se han asociado a una liga de ex malvados y bueno chicos estos vienen siendo los juegos que van a pertenecer al playstation plus extra vamos a pasar con una siguiente fase que se llaman los juegos del playstation plus de lux que aquí son muy pocos pero realmente no son muy buenos para mí pero bueno lo bueno es que están metiendo cada mes y eso es excelente por parte de sony como primer juego se llama siphon filter 2 que trata pues de una búsqueda de territorio de un territorista se llama eric rogemer en washington y kazakhistán y pues las conspiraciones de la agencia y tradiciones inimaginables prácticamente viene siendo como de un pequeño espía algo así que trata de recuperar algunas cosas algunas personas quiere aniquilarlas pues para resolver problemas y conflictos que hay entre ellos el siguiente es toy story 3 que prácticamente este juego ofrece vivir la experiencia de toy story 3 de la película de dos formas en el modo historia y en el modo toy box que prácticamente en la historia te pueden meter en el papel de voz woody y también de jesse y pues obviamente cada uno tiene su particular estilo de juego para superar ocho niveles de en la plataforma llenos de acción y por último tenemos el juego de kingdom paradise que es el que estás viendo aquí y sinceramente creo que se tiene una lista muy amplia de todos estos juegos que están llegando yo sinceramente le doy un 10 aparte por parte de sony y creo que está haciendo un muy buen trabajo con este modo de videojuegos o de nueva modalidad para poder disfrutar por un bajo precio esta cantidad de juegazos ya para finalizar chicos tenemos en la lista de videojuegos del playstation plus premium que no está disponible para todos los países en este en este caso latinoamérica no lo tenemos disponible pero bueno se viene en uno de los juegos que ya se habían especial especulado incluso desde antes ya se los había dicho y viene siendo sly cooper 1 2 y 3 y también sly cooper types in type y bueno pues este es más que nada de un equipo donde el líder es un mapache que prácticamente son ladrones pero son las personas que quieren que son honrados sabes son ladrones honrados y obviamente tratan de ir robando ciertas cosas protegiéndose protegiéndose entre ellos mismos y pues así hasta poder cruzar unas aventuras en un modo historia muy bueno personalmente fueron de otros que no me gustaron del playstation 2 pero estarán disponibles para el playstation 3 y como les digo chicos sinceramente creo que es una muy buena modalidad esto del playstation plus y a mí yo me está encantando y yo soy un miembro del playstation plus extra y tendremos una lista muy larga de videojuegos que podremos disfrutar pero pues no queda nada más que esperar a ver que nos trae este mes de septiembre y buena chicos recuerda si no estás suscrito suscríbete hazlo pásate a mis redes sociales en la descripción y bueno pues ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima